Precisamente esa es la cuestión. Yo he visto trabajar a esa chica desde todos los ángulos, una y otra vez, y nunca he visto nada que fuera raro. He observado cada movimiento, y siendo gran conocedor de los típicos trucos de telepatía y de sesiones de espiritismo, no he detectado error alguno ni visto nada sospechoso, y... he empezado a dudar de mi raciocinio. En fin, no sé. Tal vez ella es auténtica. Nada de eso, nada. Es real, Howard. Todo es un timo. Desde la mesa de sesiones, el Vaticano, hasta el más allá. Me asombra que tú lo digas.